Oye, mira quien llego, Felipe Centeno, un cómic Que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí Y dice U.A. Colombia, U.A. Que rico, U.A. Ecuador, U.A. Salsa Choque U.A. Colombia, U.A. Que rico, U.A. Monarca, U.A. Salsa Choque Este es un ritmo que no se baila pegadito, es para lo grande y nosotros lo chiquito Baila conmigo como si fuera un truquito, hace de cuenta que si juego es peladito Rico, rico, rico que le pega el quicheñito, sabor colombiano que me traje para chico Bien sabrosito, un pegajosito, no te equivotes que si llega Felipito Te traje un ritmo a Colombia, un golpe que se llama Santa Choque Te traje un ritmo a Colombia sabroso Que se baila así, que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí. Y dice U-A, Colombia, U-A, que rico, U-A, Ecuador, U-A. Salsa toque U-A, Colombia U-A, que rico U-A, monarca U-A, salsa toque Ay Dios, esta música me toca una emoción Dile que mis quietas es una invitación Para todo el mundo con dedicación Y esto que dice Te traje un ritmo a Colombia Un golpe que se llama santa toque Te traje un ritmo a Colombia Sabroso Que se baila así Que se baila así Que se baila así Que se baila así Sí, sí, se baila así Que se baila así Que se baila así Que se baila así Sí, sí, sí Y dice U-A, Ecuador U-A, Colombia U-A, Puerto Rico U.A. Canadá U.A. México U.A. Venezuela U.A. América Latina U.A. Salsa que está al mundo entero Felipe Centeno El papi de las nenas No te pongas celoso Oye, cómics El de las pistas sobrenaturales Monarca El papi de las nenas